Antes de empezar con el video de hoy, quiero compartirles una noticia que un amigo me envió hace ya bastante tiempo, pero por cuestiones de salud mental, pues apenas las comparto. No voy a enseñar fotos o algo por el estilo, porque me lo mando desde el celular y pues no puedo... Me da pereza buscarlo, así lo dejamos. Solamente voy a poner la imagen de un ciervo, de un venado, mientras cuento esto. Choca contra un ciervo mientras le hacían una felación y su mujer le muerde el pene. Esto en realidad pasó, así que por favor un minuto de silencio para el pene de este hombre. La verdad. En esta ocasión les traigo no más que una crítica, sino más bien hablar sobre ciertos temas que están en el título, si no, no los hubiera puesto en el título, cojones. Los gamers hardcores, los niños rata, los posters, las chicas gamers. Ciertos grupos que se han estado formando a largo de los años. Se han popularizado gracias a YouTube. Sí, a YouTube. No hay otra plataforma que haya popularizado esto que YouTube. Voy a ir paso a pasito, suave, suavecito. Nos vamos pegando poquito a poquito. Qué asco me doy, de verdad. Lo siento por eso. Pero vamos a ir... Qué cojones me están pasando. Pero vamos a ir paso a paso. Ya, mejor no digo paso. Vamos a ir punto por punto. Y voy a ir dando mi opinión sobre todos estos grupos. Y como no, también vamos a consultar a Yahoo Respuestas a ver qué es lo que significan estos puntos. Primero vamos a empezar con los gamers hardcore. Me fui a Yahoo Respuestas y busqué qué significa un gamer hardcore. Y lo que encontré fue esto. Un hardcore gamer es aquel que le invierte demasiadas horas a jugar o informarse. Y que tiene amplia gama de conocimientos en el ramo. En el ramo, no sé qué es el ramo, la verdad. El problema es que ahora está de moda querer ser hardcore gamer. Hardcore. Algunos se nombran así porque juegan por online. Otros porque desprecian los multiplayer. Otros se creen mejores y se burlan de juegos como Mario Bros. ¿Quién en la vida se burla de Mario Bros? Para pegarle una buena paliza. Porque ¿Quién en la vida se burla de Mario Bros? Joder, si fue uno de los pioneros de los videojuegos. ¿Qué me estás contando? A mi punto de vista, un hardcore gamer es el que pasa horas jugando. Pero que sabe apreciar lo mejor de cada juego. Sin importar el género al que parezca. ¿Eso es un hardcore gamer? No, amigo. La verdad te equivoco. O sea, tu mejor respuesta, lo siento, pero descalificada. A mi opinión, gente, un hardcore gamer es aquel que estuvo jugando videojuegos desde la era de la piedra y pues por eso se cree que sabe todo sobre videojuegos. Y no solamente hablo de gente que haya estado jugando desde la Super Nintendo o desde la NES o desde... Creo que es lo mismo, ¿no? Es que yo no estuve en esa época. ¿Qué quieren que haga? O desde el Atari o desde el Sega Genesis. O sea, no solamente se aplica a esas personas, sino también actualmente a las personas de mi edad, más o menos 18, 20 años, 15, 16, 17 años. Que se creen que porque se hayan acabado 100 juegos en un año, ya saben todo sobre videojuegos y se creen los putos amos. Tú puedes ser un jugador casual diciendo, oye, mira, Call of Duty me gusta, ¿sabes? Le estoy entrando apenas a todos los videojuegos y Call of Duty se me parece un juego de disparos bastante bueno, la verdad. Y llega uno de estos de gamer hardcore y te empieza a joder la vida diciendo, tú que vas a saber de juegos de disparos, vete a jugar al Minecraft, o sea, das pena. ¿Cómo que Call of Duty es el mejor juego de shooter, por favor, no me hagas reír? Y entonces este gamer casual pues se queda en plan, ah, ¿qué te folla? ¿En qué te afecta que un jugador casual se meta a la industria de los videojuegos y sin haber jugado el catálogo de juegos que tú has jugado? Es estúpido. Esta gente es los posers. Y tenemos aquí la mejor respuesta de Yahoo y respuestas. Ah, pues mira, un poser es un chavo que quiere imitar cierta conducta, generalmente en el estilo de vestir. Por ejemplo, un poser roquero. Se viste así, muy camisetas negras y pelito parada, o mohawk, no sé qué es eso. Y así, pero le gusta oír, no sé, canciones de Luis Miguel o de Panda, o no sé, Guadalupe Pineda. Es poser, porque la gente que lo ve cree que le gusta ese tipo de música y que sabe algo de ese tipo de música. Que conlleva el estilo, pero ejem, no. No, nada más hace la pose, por decirlo de alguna manera. Posar y poser se parecen relación, capiche, capiche, capiche. No sé, ahí me acaba de joder la mente. Posar y poser se parecen relación, capiche. No lo entendí, no lo acabé de entender, lo siento. Aquí yo difiero un poco en esto de poser. O sea, si alguien viste como rockero, si alguien viste como puta Justin Bieber y no le gusta Justin Bieber, ¿es un poser solamente porque le gusta vestirse así? O sea, yo me puedo vestir como un puto rockero, pero estoy escuchando Deadmau5, entonces soy un poser. No entiendo, la verdad, o sea, se me hace bastante estúpido eso, pero bueno. A mi opinión en cuanto a los posers, en cuanto al mundo de los videojuegos, anime, gustos musicales también. Gustos musicales, pero a esa forma de vestir, o sea, ya vete de aquí tu superficial de mierda, la verdad. Un ejemplo muy claro, aquellas personas que pues se quieren meter en un grupo social en el cual pues nunca he estado y le interesa ese grupo social y pues se quiere meter. Un ejemplo muy grande, digámoslo, en el mundo de los videojuegos es Zelda. Con todo esto de Legend of Zelda Breath of the Wild, pues hubo mucha gente que probó el juego y se emocionó por este nuevo Zelda y sin haber jugado ningún Zelda, pues se metió a probar un nuevo videojuego, un tipo de videojuego diferente y probó Zelda Breath of the Wild sin haber jugado los otros. ¿Y qué pasa? Que toda la banda de comunidad de Legend of Zelda empiezan con sus cosas de puta poser, que tú no sabes de esto, vete a jugar al Call of Duty mejor, porque si no sabes de Zelda no puedes jugar. A ver, ¿qué les pasa, güey? De verdad, ¿qué les pasa? Si yo no sé nada de GTA, si nunca he jugado un Grand Theft Auto y me pongo a jugar Grand Theft Auto V, no tengo derecho a jugarlo solamente porque tus estúpidas reglas que si no has jugado entregas pasadas de la franquicia no te da derecho a jugar, ¿cuál es el punto de eso, coño? Y lo mismo pasa con el anime. Tú eres alguien que no ve anime de para nada, pero de repente pues dices, le voy a dar una oportunidad a algún anime. Te ves Death Note, por ejemplo, y te gusta y empiezas a interesarte y empiezas a ver más animes. Después tú quieres compartir tus pensamientos sobre todos los animes que has visto en un foro, por ejemplo, otaku en una red social con más otaku. ¿Y qué pasa? Que te dicen puto poser, que no sabes de nada, que esto, que aquello. O sea, se enojan contigo. ¿Por qué? No lo entiendo. Entiendo que hay posers que se creen los putos amos solamente por haber visto, qué sé yo, dos animes, o por jugar un Lane of Zelda, o por jugar un Gears of War, un Halo, como sea, y se creen los putos amos y ya te están corrigiendo a ti que ya llevas tiempo en ese pedo. Ahí lo entiendo, pero... Y a la gente normal, que solamente quiere probar algo nuevo, lo insultan porque es un poser. Y esta es mi respuesta para esas personas. Sin estos posers, entre comillas, la industria no crecería. Así de sencillo. ¿Crees tú que si la gente de mi generación se quedara jugando videojuegos nada más, y no hubiera más gente que se abriera a jugar videojuegos actuales, la industria estaría en la mierda? No ganaría dinero, así de sencillo. Si los fans de Zelda, ok, los de Hueso Colorado de hace años, sean los únicos que jugaban Zelda en ese entonces, Lane of Zelda ya no hubiera traído más entregas porque ya no le hubiera dado el presupuesto por falta de público nuevo. Así que a lo que voy es que si no hay gente nueva que se interese por cierto contenido, eso no crece. ¡Cojones! Vamos con Chica Gamer. Joder, algo de lo que se estuvo hablando mucho el año pasado, de que si son poser, que si son unas putas, que porque esto, que aquello. O sea, vamos a dejar respuestas y qué es lo que encontramos. ¿Qué significa Chica Gamer? Son geniales, siempre he dicho que quiero tener una novia que le encante en los videojuegos. Es lo más estupendo, es más, yo ya tengo una. Y es genial competir en línea en S4 para ser exactos. A veces la defiendo y a veces la asesino, pero es lo mejor de tener una Chica Gamer. Yo soy un gamer. Ok, amigo, es muy graciosa su respuesta porque dice Siempre he dicho que quiero tener una novia que le encante en los videojuegos. Y después pone, es más, yo ya tengo una. Es como de, acabo de decir que quisiera tener una, me veo como un subnormal. Lo mejor le pongo que ya tengo una. Aunque unas palabras antes dije que me encantaría tener una. Estás jodido, hermano. Estás muy jodido. ¿Qué opino de las chicas Gamer? Estas chicas que formaron un poco de polémica en Twitch, en YouTube. La más principal, Windy Gear. Una opinión rápida de Windy Gear. No me molesta que juegue videojuegos. Por mí que haga lo que quiera de su... No me molesta si muestra su cuerpo o lo que sea. Cada quien en su vida. Lo único que sí me molesta es la forma en la cual atrae al público. Es lo único que no me parece de Windy Gear. O sea, si ella quiere jugar videojuegos, pues bueno, qué mejor, ¿sabes? Si hay mujeres que ven a Windy Gear jugar tal videojuego o que ve que le gustan los videojuegos, probablemente esa chica se anime a jugar videojuegos. Obviamente, mínimo que tenga un poco de cabeza y que se investigue sobre los videojuegos que vaya a jugar. Pero si esta chica, Windy Gear, digamos que sirve de inspiración para que otras chicas se atraigan por los videojuegos, pues hombre, qué mejor. Siempre he dicho que faltan mujeres que se atraigan por los videojuegos, incluso por el anime, etc. O sea, hay muchas, pero si hubiera más, estaría increíble, la verdad. Así que mi opinión normal es que está bien, que está bien, ¿sabes? Mínimo si la chica que está haciendo esto de chica gamer sabe de lo que está hablando y sabe a qué videojuego está jugando, pues ya está a correr al campo. Y la última, jojo, la última, jojo, jojo, la última, vámonos con, vamos de regreso al 2011, 2012. Pues obviamente me fui a Yahoo Respuestas y puse ¿qué significa niño rata? Y encontré esta persona que dice ¿qué significa niño rata? Bueno, lo que pasa es que unos pibes me dijeron que yo soy un niño rata y que la definición, según ellos, dicen que es que se cree gamer, ve rubius, escucha raps, da like a todo, etc. Me da enojo que crean que soy así. ¿Alguien sabe si es correcta esa definición? Los pibes que le dijeron este ser, no sé, niño hombre, tal vez de su nombre ya, pues están un poco retrasados. El hecho de que veas al rubio y se escuche raps no te hace niño rata, o sea, joder, qué asco. Y la mejor respuesta es esta. Bueno, creo que Ann e Ichio, ok, una combinación de ambos. Niño rata se refiere, se refiere a los chicos pre o jóvenes que se quieren hacer los rudos. Los gamer es otra cosa. Son los chicos que les fascinan los games, increíble, spanglish, y también el rap. Creo que ellos se refieren a vos, debís ser de corta edad y queréis aprender a ser un chico malo. Pero anda, no pasa nada y no hagas caso de nada de lo que os digan, ¿vale? Saludillos. Pues la mejor respuesta está un poco jodida, ¿no? Oja, está, está un poco jodido. Lo que opino de los niños rata ya lo hice, así que les voy a dejar un link directo en la descripción sobre un codeblog en el cual hablé sobre niños rata más específicamente. Pero quiero una opinión normal. Yo digo que los niños rata es normal que haya. Son niños que todavía no saben qué pedo con su vida. No es que yo lo sepa. Pero son niños que se enojan muy fácilmente con los videojuegos, se quieren hacer los más chulitos del mundo y pues terminan enojándose mucho cuando a alguien mayor le gana. Gente que no se aguanta, gente que insulta, etcétera, etcétera. Pero eso de que si ves al rubio, si que se escucha raps, eres un niño rata. Anda que te follen, hombre. Y bueno, gente, estos son los cuatro puntos que quería tocar en este video de la Semana de la Crítica. Sí, es un poco crítica, yo creo. Sí, no, no lo sé. Así que si les gustó, pues le pueden dar un super like, apoyarlo con una suscripción y pues compartir el video para que más gente lo vea. Si quieren opinar algo de todo lo que dije, pues por favor, en los comentarios, con respeto, ¿ok? Con respeto. Mándenme a tomar por culo, pero con respeto, por favor. Así que pues nada, nos vemos en el último video que es mañana de la Semana de la Crítica. No es nada épico, así que no nos esperen nada, la verdad. Y pues anda, a correr al campo. Fui está el notario, chupense mucho, bye bye.